En este mes el país se enfrenta a condiciones no muy favorables para la salud, dijo Enrique Picado del Movimiento Comunal, al referirse que el invierno se aproxima y con este el aumento de enfermedades respiratorias y provocadas por mosquitos, por lo que a pesar de prevenir el COVID-19, no se deben de descuidar el resto de enfermedades. En cualquier momento puede caer un aguacero. Recordemos que estamos frente a una situación de cambio climático en el que pueden haber intensas lluvias y luego también hay sequía. Pero aquí el problema es la intensa lluvia desde el punto de vista de que puede hacer de que llueva una hora, dos horas, y eso afecta seriamente las calles, los cauces, las avenidas, con todo este tipo de correntillas. De tal forma que frente a una situación en la que los techos están sucios, los patios están sucios, la gente no limpia los canales en sus casas. Y estamos hablando no solo en el caso de Managua, estamos hablando en el país. Esto es realmente una situación bastante complicada desde el punto de vista de la salud de la población. En tanto, ya sabemos, tenemos una situación sanitaria del COVID-19. Y revuelto conjuntamente con temas como el de la malaria, el dengue, el chikungunya y el zika, es una situación bastante difícil. Enrique Picado dijo que se debe mantener activa la red comunitaria para evitar dichas enfermedades. Frente a la cual, hacemos el llamado desde el movimiento comunal a que la red comunitaria, los brigadistas, los promotores, pero fundamentalmente la gente en su casa asuma una situación de limpieza, una situación sanitaria, de eliminar todo tipo de calachis viejos que tengamos en la casa que puedan acumular agua, en el sentido de que esas son las condiciones básicas, fundamentales para que el zancudo, o en este caso los huevecillos, prácticamente revivan, se activen. Reiteramos entonces la importancia de que la red comunitaria asuma su responsabilidad, de que la gente asuma su responsabilidad, evidentemente complementando esfuerzos que el Ministerio de Salud está asumiendo desde el punto de vista general. Aquí quiero hacer un llamado a que el COVID es cierto, es una situación, una pandemia mundial, una realidad prácticamente nacional, pero que no descuidemos este tipo de enfermedades, enfermedades o epidemias que nos puedan afectar y que conjuntamente o revueltas pueden ser que afecten de manera difícil a la población nicaragüense. Para Noticias 12, Castalia Zapata.